Este es el pabellón en el CES 2014 en el cual encontramos todas las cosas relacionadas con automóviles Ya las marcas, los fabricantes de carros no son unos espectadores más de este show de tecnología Sino que han venido a participar con muchas de sus creaciones a este espectáculo A esta feria de tecnología, la más importante del mundo Que se realiza acá en Las Vegas, en Estados Unidos, siempre en enero Aquí tenemos no solo fabricantes de carros tipo Audi, Ford, Toyota Que muestran sus invenciones y algunas de sus más interesantes atracciones Sus carros ya conectados, sus carros con tecnología adentro Sino también tenemos algunas marcas de otro tipo de dispositivos, radios para carro Todo lo que tiene que ver con tuning para engallar los carros, para ponerles música, para ponerles video Toda esa parte de personalización de los dispositivos, de los carros, perdón Pues la encontramos aquí en el CES 2014 en este pabellón Hay muchas demostraciones, hay muchos carros espectaculares Hay muchas curiosidades para mostrar aquí en este pabellón Se ha dicho que Audi, por ejemplo, está mostrando un carro en el cual ha hecho una alianza con Android Con Google, para meter dentro de sus carros toda la plataforma Android Y que el usuario tenga todo el contenido que tiene de los dispositivos Android dentro del carro Entonces este es pues el contenido o lo que estamos viendo acá en este pabellón de automóviles Aquí en el CES 2014, en este año de esta Feria de Tecnología Joaquín Vivir Sabi No, no, no No, no Se這 consiste Que Norwegian Si Y Se Estar If Gracias por ver el video.